Para asegurar que el Censo de Población y Vivienda cumpla con los estándares internacionales de calidad, en este proceso se ha contado con el acompañamiento de 19 misiones técnicas, informaron hoy autoridades del Fondo de Población y Vivienda de las Naciones Unidas y el Instituto Nacional de Estadísticas, INE. Las autoridades comentaron que asimismo se han intercambiado experiencias con oficinas estadísticas, quienes han implementado censos en América Latina y compartieron las lecciones aprendidas. Según Verónica Simán, representante de UNFPA Guatemala, hasta la fecha se ha contado con el apoyo y acompañamiento de 19 misiones de expertos internacionales, entre ellos del Fondo de Población de las Naciones Unidas, el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía, CELADE, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, y del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, INEGI. Para ello, una de las estrategias que hemos tenido ha sido el intercambio con otras oficinas de estadísticas para que puedan compartir sus experiencias y lecciones aprendidas en la implementación de censos en la región de América Latina y también hemos contado con misiones de expertos internacionales. A la fecha, hemos tenido 19 misiones técnicas con expertos tanto del Fondo de Población de las Naciones Unidas en la región como del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía, CELADE, de CEPAL, la Comisión Económica Ejecutiva para América Latina y el INEGI, que es el Instituto de Estadísticas y Geografía de México. Estas misiones han sido muy importantes, han acompañado diferentes etapas desde que arrancó todo el proceso de planificación del censo al final de 2016 y han verificado, acompañado, hechos recomendaciones para contribuir a asegurar que, como ya decía, que el censo cumple con estándares de calidad internacionales. Durante la conferencia, las autoridades dieron a conocer el paquete de materiales que los censistas y supervisores utilizarán, los cuales incluyen mapa del área a censar, chaleco de identificación, uniforme, boleta, tabla de apoyo, sticker de vivienda censada, útiles de trabajo, así como documentos de control y avance. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!